Hoy a las 9 y media de la mañana concluyó la recepción de los paquetes electorales en los tres consejos distritales de Quintana Roo. El primero en concluir fue el distrito número 3 con sede en Cancún, que aproximadamente a la 1 de la mañana recibió los paquetes correspondientes a las 413 casillas que fueron instaladas. El último fue el distrito número 2 con sede en Chetumal, el cual apenas hoy en la mañana recibió los últimos 54 paquetes provenientes del municipio de José María Morelos. Una vez concluido el registro de las actas de escrutinio y cómputo, los paquetes serán resguardados. El miércoles a las 8 de la mañana se declararán nuevamente en sesión permanente el consejo local y los consejos distritales para los cómputos finales. En el distrito 02 con cabecera en la ciudad de Chetumal, los últimos paquetes que se recibieron fueron los de José María Morelos, a las 9 y media de la mañana los paquetes del centro de recepción y traslado que se instaló en Morelos. En ese sentido podemos informarles que el 100% de los paquetes fueron recibidos en los consejos distritales, que no se presentaron ningún incidente, que en el traslado de los paquetes que llegaron a los centros de recepción y traslado. Recibimos el apoyo y la custodia en el caso del Distrito 1 de la Secretaría de la Marina Armada de México y en el caso del Distrito 2 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. El IFE instaló en el Estado 13 centros de recepción y traslado, 7 en el Distrito 1 y 6 en el Distrito 2.